Hola amigos de Automundo, hoy día estamos muy contentos al pie del Misti haciendo una entrega importante de una flota compuesta por 8 camiones de nuestro modelo P456x4. Nos corresponde entregar a Rico Pollo estos camiones. Rico Pollo es una empresa emblemática en la región y estamos muy felices, muy orgullosos. Corporación Rico es una empresa 100% peruana, líder en la producción y distribución de alimentos en todo el sur del Perú. Tenemos más de 50 años atendiendo a los departamentos de Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Apurímac, Puno y nosotros tenemos más de 4.000 trabajadores y una flota de camiones entre despacho y distribución de aproximadamente 250 unidades. Escuchando la necesidad de nuestro cliente Rico Pollo, configuramos las unidades con tanques de combustible de 400 litros y 300 litros de aluminio para que sean más ligeros, tanque de Alblue de 80 litros. También tenemos un torque de 2.350 Nm, de 1.000 a 1.300 revoluciones tenemos el torque deseado. Eso va a hacer que nuestro cliente pueda llegar a tiempo haciendo la entrega de sus alimentos. Nosotros nos sentimos muy gustosos de recibir esta flota de Scania. Con ella esperamos incrementar nuestros niveles de indicadores de productividad y sobre todo por el rubro del negrosio que nosotros representamos, que son productos de vida útil muy corta y perecibles. Y con esta flota pensamos llegar a tiempo siempre y con la confianza de su operatividad y que no nos presente fallas en el transcurso del transporte, ya que nosotros caminamos por toda la sierra distribuyendo nuestra mercadería. Estamos entregando no solamente un vehículo ideal, también entregamos servicios con un contrato de mantenimiento flexible por dos años y una garantía extendida al tren motriz. El contrato flexible básicamente lo trabajamos con la telemétrica que tienen todas nuestras unidades Scania, la cual permite hacer el mantenimiento de acuerdo a lo que necesite el camión. Esto reduce las paradas innecesarias de la flota, transmitiéndose en rentabilidad para nuestro cliente. Nosotros estábamos buscando vehículos sin trompa para aprovechar mejor la carga de nuestros envíos. Con estos tipos de vehículos podríamos aumentar un 10% la carga. Hicimos la prueba de ruta en seis marcas diferentes, una de ellas Scania, y Scania nos dio los mejores resultados en estas pruebas de ruta, tanto en ahorro de combustible como en seguridad para los conductores. La misma opinión de los conductores fue la más favorable. Por otro lado, también hemos realizado la configuración de la salida de escape, la parte baja inferior, para poder proteger mejor sus alimentos, ya que mantendrá limpio sus containers y sus reefers. Para tener una buena aerodinámica con nuestros remolcadores, le hemos puesto deflectores laterales y superiores, combinados con la inyección XPI, que es una inyección a alta presión. Nuestro cliente, en las pruebas de rutas realizadas, ha tenido muy buen performance en consumo de combustible. Nosotros somos una compañía que evalúa muy bien cada paso que da. Ha sido llevado a cabo por nuestra área de transportes, que es un área muy profesional, y donde entiendo que hemos hecho pruebas en varias rutas para medir no solamente el rendimiento de los camiones, sino también el desgaste. Y, por otro lado, hemos evaluado todo lo que significa el servicio post-venta, porque evidentemente cuando uno hace una inversión de este tamaño y compra unidades de este tipo, lo que está buscando es no solamente el beneficio de corto plazo, sino también que este beneficio se mantenga a lo largo del tiempo con un excelente servicio post-venta. Invito a todos nuestros clientes que nos visiten en nuestras sucursales a nivel nacional y acá en la región sur. Estamos seguros que vamos a escucharlos y podemos configurar su camión de acuerdo a las necesidades de su operación. Muchas gracias. Gracias.